Desde la población de Prien, tomamos un antiguo tren de vapor que nos acerca al lago Chimsí. El barco nos pasea hasta la isla de Renincel, en el centro del lago, que nos depara una importante sorpresa. Tras el paseo en barco por el lago Chimsí, llegamos a una pequeña isla donde Luis II de Baviera mandó construir su tercer palacio. La intención del rey era la de construir una réplica de Versalles, pero los fondos de que disponía solo le alcanzaron para concluir la parte central del edificio. Aún así, lo edificado es grandioso, así como sus jardines. Los interiores presentan un lujo inenarrable. Visitamos Mitenguol, uno de los pueblecitos más encantadores a los pies de los Alpes bávaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!